Cumpleaños feliz, te deseamos toti, cumpleaños feliz, que el cumpleaños ha entido! Cuantos anillos compren? Dos! Un, dos, tres! Uhhh! Ay! 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 En la cuna de Mia! Papá! A ver! Mira, mirar que vídeo le hemos mandado a Johnny! Hola! Y le echamos de menos! No! Y te mandale un besito! Y le vamos a desayunar y luego te vemos! Mamá! Adiós! Adiós! Echamos de menos a papá, que sí, nos gustaría que estuviese! Bueno Cuchufletillas, hoy es el cumpleaños de Martina, como ya sabéis voy a grabar un vlog de su cumpleaños, seguramente no sea la celebración más maravillosa del mundo, ni hagamos una super fiesta, ni sea una celebración por todo lo alto, pero sí que os quería decir, sobre todo se lo quiero decir a Martina, porque seguramente este vídeo pues lo vea cuando tenga más años, de que hoy es uno de los días más felices para mi vida, de mi vida, bueno, no seguramente solo sea para mí, sino también para tu padre, porque hace dos años, bueno un poco más de hace dos años, porque naciste a las 5 y 23 de la mañana, nos hiciste tus padres, nos hiciste mejores personas, nos hiciste unas personas más felices, nos cambiaste la vida para mejor, y eso es algo que te voy a agradecer siempre hija, porque cada día de mi vida tú la haces mejor, tú haces que me levante con ganas de vivir, con fuerzas, cuando estoy triste con una sonrisa, tú ya solo me basta para ser feliz y decir, no está mal, o sea, no estés triste, la tienes a ella, y dentro de poco vendrá tu hermanita, mía, porque ella va a hacer que seamos aún más felices, va como a completar nuestra familia y las dos juntas, vais a hacer que nosotros seamos felices, por eso nuestra misión cada día y nuestra máxima prioridad es haceros felices a vosotras, criaros felices, criaros siendo buenas personas y que sepáis valorar las pequeñas cositas que os da la vida y que seamos una familia unida, así que os quiero dar las gracias, como os comentaba, hoy no vamos a hacer una celebración por todo lo alto, principalmente porque Jenny está trabajando y es día laboral, toda la familia trabaja, todos mis amigos trabajan, pero Jonathan hoy se ha cogido la tarde libre simplemente para hacer algo, para pasar el día juntos, para pasar el día de familia, así que nos vamos a ir a un centro comercial, vamos a ir al cine, a ver una película y a disfrutar los últimos momentos como una familia de tres hasta que venga mía, que ya cuando venga mía va a ser un poquito más complicado ir al cine y hacer estas actividades hasta que no sea tan mayor como tú, así que pues eso, pues que muchas gracias Martina porque eres tan bonita, tan resueña, me alegras tanto la vida, que solo te debemos todo lo mejor, que te quiero mucho y que gracias por regalarme tú a mí los dos años mejores de mi vida y después de ponerme tonto rora y sensible y ñoña, nos vamos a la calle y nos vamos a ir a ver el que tiene el bolso Venga, ¿nos vamos? Venga ¿Lo puedes cerrar? No ¿Te ayudo? Así Así que no se te pierdaaaa0 Oye Martina, ¿llevas dinero para invitarnos al cine? Sí, sí. Oye, ¿y vamos a ver una película? ¿De qué época? ¿De dibujos? ¿Sí? ¿Quieres ver una película? ¿Mana? Dile a las cuchufletillas cuántos años cumples. Dile así, así. Dile dos. ¿Cuántos años cumples? ¿Qué? No, tres. Tres no cumples, mentirosa. Todas las cosas que hay, todo te gusta. Y ya está, ¿no? ¡Felicidades, papá! Hoy cumples dos años como papá. Dile a mi pete, papá, que estás andando. Se lo guarda en su bolso, pero luego lo coge cuando quiere. Mira, le ha gustado este. Este le tiene mamá. Cuando era pequeña. Mira. Hola, Martín. Hola. Martín, ¿cuándo metas todas, qué hacemos? No. Pero métete ahí a la piscina. Vale. Mucho chufletillas, vamos a entrar ya al cine dentro de nada. Hemos cogido unas palomitas para Martina, que siempre la entretiene mucho mientras que ve la película. Y nada, una botellita de agua, la verdad. No hemos cogido gran cosa porque prácticamente acabamos de comer. Y yo, mientras que Jonathan estaba con la peque ahí en el parque de bolas, me he bajado a H&M y he comprado dos pijamitas para Mía, que no tenía, la verdad. Los que tenía de Martín estaban ya un poco destrozados y desgastados. Y un conjunto. A ver. Mirad, Martín os va a enseñar el conjuntito que le hemos cogido a Mía. A ver, Martín. Mira. Son de estos del H&M que son muy apañados, que te vienen el body. Con el pantalón y el gorrito. Para la chochi pequeñita. Para la chochi pequeñita. Y estos pijamas. A ver, ay, que no puedo. Y estos pijamas. Que son preciosos, me encantan. Muy bonitos. A enseñarles del otro lado. Ahí. Súper bonitos. Y todo por 10 horas, que está bueno. Martina. Para, que chulo. Su bolso, su bolso mágico. Martina, ¿vas a ver una peli? ¿Sí? Cuidado. Mira qué tele más grande. ¿Dónde está la tele? Es grande, ¿verdad? Está ahí. Uh, qué grande. Mira que viene, papá. Más arriba. Que aquí estamos súper cerca. Oye, ¿qué película vamos a ver, chicos? Vamos a ver un troll. ¿Cómo le huele los pies a un troll? ¿Como a Marti? ¿O como a papá? No, bebe, bebe. No vuelven a aburrir. No me caen bien los amigos. Aquí tenéis el pesito de Martina que habla rico. No se ha descoyuntado. Bueno, no. Vamos a que los tíos vean a Martina. Y ya de paso vemos la casa. A ver. Es la primera vez que vamos aquí. Y Martina, desde el cine hasta ahora, ha ido de niña todo el rato. ¿Y la ganas de ver a los tíos? Hola, tíos. Bueno, tía. No sé si a ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué pasa? Y la prima. ¡Oh, qué fría! Oye, chau, porque se acaba de despertar y se ha despertado así un poquito aquí. Dice, ¿qué pasa? Que todos tenéis tripa de repente. La chochis la debe de flipar. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia, no? Cambiamos de casa. No sabemos que esta es la habitación de Dafne. Uri. ¿Eso es para Marti? ¡Qué fuerte, Marti! ¡Qué morro! Es que, a ver... Esperamos al tío, ¿no? A Delita. Nada. ¿Te sientes? Es que te lo desorganizaba todo, pues... Baño, baño, baño. Sí, que se está haciendo pipí. Aquí. ¡Qué chulo, tío! Espérate a que venga el tío. ¿Vale? ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal? Ay, mi madre. Pues mira. Ay, qué tripa madurita. Ah, que le han dicho que tiene diabetes gestacional. La pobre. Bueno, no pasa nada. ¡Fija, espérate al tío! Cortina, no se esperaba. Pobrecita, hoy es que todavía no ha abierto ningún regalo. Marti. Es un rollo... Qué bonita, ¿eh? No, no lo abras, ¿eh? La casa de la tía. Mira la habitación de... Oh, qué bonita. Y tú tenías ese top guay hasta que le decís que más. Y qué bonita. Las cortinas también te las ha hecho tu abuela, ¿no? Me imagino. No me llegas. No me llegas. Esto se parece mucho a la de Marti. Sí, esto es de abajo. O sea, que sí, se parece mucho a la de Marti. Y esta es la de Ikea. ¿Y esta cuando va para la habitación? Ay, mira, el bolso que te regalé. Qué bonito. ¿Ya lo has hecho? Tú como yo con Martina lo hice a las 20 semanas, 25, ya lo tenía todo. Y con esta a las 37. En plan, venga, Tamara, hazlo ya porque si no te vas a poner de parto y no. Ay, Martina. Uy, muy bonita, muy bonita. A ver, es que es una princesita, se merece todo. Ayuda a la de papá. ¿La caja ahora me está curando? ¿Es para? Es que ahí venía los otros. ¡Guau! ¿Qué broma así? Martina y las muñecas. Gracias a mí, mi vida. ¿Qué broma? Dentre de nada esta gala de pelotada. ¡Bien! 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 ¡Guau! 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 ¿La has costado la de otro? Sí. A ver, a ver. ¿La sacamos? Sí. ¡Guau! Dios mío. ¡Mira! ¡Qué bien nos viene! ¡Wow! 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 ¡Qué bien nos viene! ¡Martín, mira! ¡Tiene bañerita! ¡Wow! ¡Esto le encanta a Martina! Y ahora está con las muñecas desnudando. ¡Mira! ¡Ay, un bebé! ¡Mira, para bañarle! ¡Y para darle de comer! ¡Qué genial! La guarda le ha comprado un muñeco de estos. Sí, de nenuco también. Pero no se lo puede bañar. ¡Ah, que hay un bebé! ¡Hala! La vamos a llamar Dafne. ¡Dale un besito! A Aria, ¿no? No, pero un besito a los tíos que te lo han regalado ellos. Besito a la tía. ¿Y a la tía? ¿Y a Natalia? Si la tía no es tío. Es un tío nomás. Mira, no me toques. Esa muñeca es mía. Ahí. Amañase. Con ropa. Ya está. Ya está. ¿Qué es esto? Pues para echarle la crema imaginaria y secarla. Ah, no. Ya tiene... Ya tiene... A ver. No, es un puré. Es papilla. Jonathan. Qué bien. Sí. Y el jabón y la leche. Bueno, guau. ¡Hola! ¡Chicas! 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 No lo ha visto. No lo ha visto. Ha pasado de largo, tío. Marti, mira. ¿Quién es esta? ¡Chicas! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chicas! ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? ¡Chicas! ¿Cómo se llama? ¡Mare! No, Marti es tú. ¡Esta, Ana! ¡Ana! ¡Sí! ¡Ana, sí! ¡Ábrelo! Marti dice. ¿Qué se llama? ¡Marti! ¡Guau! 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 Ya dejabas de meter tus muñecas en un carrito de mía. ¡Mira! ¡Marti, Marti! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Mira, es un carro para mi niña! ¡Guau! 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 Y viene todo sin montar. ¡Ya está, ¿no? ¡Bueno, Marti! ¿No, Marti? Bueno, ¿eh? Te queda un poquito grande el carro, eh. Es que a ver, había... Llevo casi una hora montándolo. ¿Qué haces con el papel higiénico en la mano? Pues que voy al baño. De doce a dos años. Y lo veía como muy pequeño porque se le va a quedar el pequeño enseguida. Y luego había a partir de tres años. Este era a partir de tres años. Y es un poco grande a la pobre. Pero bueno, enseguida pega destino ni yo le vale. Bueno, cuéntanos tu experiencia montaña. Mal, mal, casi una gana. ¿Qué horror? De los adultos. Joder, nada, los adultos eran muy sencillos. Oh, mira, se lleva el chupete, el bebé de Martina. El bibi. El bibi, ¿le vas a dar? Ya. Pero ahora no te puedes entretener a darle el bibi, que vamos a por papa al trabajo. Mirad con chufletillas abulta más el carrito que ella. Venga, anda. Vamos, que no llegamos. A por papa. ¡Que se te va el carrito, hija! Ya, no. Pero ahora mismo no, luego. Ahora no tiene hambre, está durmiendo. Ahora está durmiendo. Venga, vamos. Así vas a cuidar a mía. ¿Eh? Ven por aquí, venga. ¡Ay, qué bien! Cómo lo lleva Martina, es una niña súper grande. Sábado, día 19 de noviembre. Y Jonathan trabaja, pero sale ya de trabajar y vamos a ir a por él. Y así aprovechamos el día tan bueno que hace hoy a comparación de ayer, que ayer hacía un día bastante malo. Y paseamos al carrito, a Martina, al bebé y a todo. Hoy estrenamos los regalos de cumpleaños. Aunque bueno, mañana es el día que va a celebrar Martina la fiesta, así que mañana más regalos aún. En fin. En fin. Pero bueno. Un chubletilla. Seguramente estos clips los junte con los de ayer. Porque no sé si grabaré mucho, ya que hoy van a venir amigos y eso, a cenar a casa. Y bueno, pues a mí me da un poco de corte sacar la cámara. Así que nada, hoy les invitaremos por el cumpleaños de Marti. Qué guay. ¿Verdad Marti? Es que Marti es una niña muy querida. Pero es que ella se hace de querer mucho, es muy buena. Mira. Vamos a por papá, corre. Corre, 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 corre. No, no corras tanto, no corras tanto. No. ¿Lo llevo yo? No, no, no. ¿No quieres que lo lleve yo? ¿Te ayudo? Sí. Ayudar sí, ¿no? Esta cuesta, cuesta mucho. Sí. Venga, gordi. ¡Guau! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué es? ¿Qué será? Dame, dame. ¿Qué te has regalado vos, tío? ¿Qué tonela? ¡Uh! ¡Qué tonela! ¡Uuuh! ¡Un Stitch! Un Stitch... No, perdona. ¡Un Sticha! A ver... A ver, qué bonito. Es que parece que hay una película nueva. ¡Qué bonito! Y ya hay la dos, tío. Pero si es súper bonita. Sí. ¿Nunca la había visto? ¿No la había visto? ¿Qué pasa con la película nueva? Seguro. La Sticha. ¡Es súper bonito! ¡Y no es Sticha! ¡Asticha! ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Mira un besito! ¡Ja, ja, ja! ¡Se derrite! Me besita al tío Nera. A Sticha y al tío Nera. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Peñamo, lo tienes conmigo. Eh... ¡No! Por eso nada. Ahí hay un bobi. ¡Ah! ¡Mira, lo mío! ¡Tiene otro juguete! ¡Venga, Martín! ¡Que tú puedes! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Uuu! ¡Qué sabía! ¡Ay, qué pena! ¡La puedo dejar como la mía! ¡No! ¡Sin abrir! Sí, coleccionista, ¿no? ¡Sí! ¡No la abro! ¡No la abro! ¡No la abro! ¡Que tiene valor! ¡Que tiene valor! ¡Ay, es que me da mucha pena! ¿La has visto? Y mira que soy la típica que digo... Prefiero que algo lo rompa de gastarlo, que no que lo tenga ahí sin usar. Pero las muñecas estas de Disney y es que me da una pena. Estaban las de Frozen y estaba la de la... Espera esta, digo, la serenita de la clase. ¿Qué es lo que es? ¡Pues mira que ayer vi! ¡Qué grande es, tía! ¡Pero es que mira que ayer lo vi yo! ¡Pero es que si por... ¡Hasta pierda las bolas! ¡Aguá! 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 ¡Y esta mañana ha visto la foto! ¡Ah! ¡Qué bonita, la Ariel! ¡No, póntela tú! A Papá se le queda mejor. ¡A Papá se le queda mejor! ¡Marty, tú no eres! ¡Es Papá! ¡Es Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Roberto y Jonathan llevan haciendo el reto de probar las judías asquerosas todo el rato porque a Roberto le tocan todas las buenas. Y al pinto las manos. ¿Cuál es? Vómito. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Aprendanme los que acabamos antes! ¡Tú no lo tenes, pero se ve mal, eh! Vete a la boca. Mira que no le da un bocado, ¿sabes? ¿Qué es el tono? ¡Mmm! ¿También será bonito? Yo ya he tenido bastante. ¿Tú Angel lo has probado? Dale, sorprendeme. ¡Tú no sin mieda! La de huevo podrido, ¿que es la peor? Una amarilla, la del huevo podrido. Esta no, no, es blanca solo. ¿Huevo podrido? No, no, no. Esa no. ¿Esa huevo podrido? Creo. O queso o algo así, ¿no? Mira, tú te vas a dar un momento. Hay cuatro, me parece, ¿no? ¿Esa huevo podrido? No. De verdad, Santi, sí. Porque tú tienes muy mala suerte. A la toallita. A la toallita. Tú sabes mal. ¿A toallita o coco? A coco no. Ahora, qué asco. A la toallita más. Me tocan todas malas. Está de huevo, un podrío. Esa es la toallita buena, ¿no? Y eso que Fran, el pobre come de todo. Por esa foto de vida. Brócoli es igual, mira. Pues yo no sé qué prefiere. ¿Y tú qué prefieres? ¿Brócoli o eso? Que sí, que sí. Eso es un humano, en serio. ¿Para que yo ni diga brócoli? No, pero es que... No, 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 no. O moco o no sé qué. Cógela que quiera. ¡Fran! Te va a tocar moco. Le va a tocar moco por cambiarla. ¿Una dosis? ¿La toca moco? Está mala. ¡Oh, qué rica! ¿Eh? Huele como... Pero si estás acostumbrado a comértelos. Tú no sabes el libro que lo has escrito. ¿De qué más aportes al Troll y Golías? Tú sí has visto ese libro. Que rascan los pies así al Troll y los hueles. ¡Sí! ¡Voy a vivir! ¡Mmm! ¿Qué pasa? Pero está muy bien. Es igual, por lo menos no es vómito. No jodas. Sabe a Listerine total, ¿eh? He vivido la última de vómitos tú y yo. No, no, no. ¡Fran! 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 Y hay que tragársela. Uno sin camiseta, niño. Pues mata a muerte. No, no. A mí también me ha tocado mala, ¿eh? Pero... ¿Qué? Hay que masticarla, ¿eh? ¿A masticarla? Sí. Hay que masticarla, ¿eh? Sin escupirla, ¿eh? Mira. Ahí. ¡Eso no es! ¡Sí, tío! ¿Cuál es? ¿De qué es? ¡Mómito! Esta, esta. La mía es mala. ¿La de Fran también? Porque si no le diría que es buena. No, no, no. O sea, la mía es mala, se habría comentado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Felic! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Pide un deseo! ¡Sopla! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Bieeeeen! ¡Viva la Peppa! ¡Viva! ¡Viva la Peppa! ¡Viva! Come tarta, Marti. ¡Viva la Peppa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! que hoy vamos a celebrar tu cumpleaños con la familia a ver que guapa vas, enséñanos tu outfit eh, a ver y papá chef está, el pobre que va ahí corriendo para cambiarse a ver, que guapa el bebé que te regalaron los tíos que no lo sueltas ni para atrás, y se ha hecho pis por eso lleva pañal si, si está mojado hija uy, nos ha apagado, uy, nos ha vuelto a apagar vamos a ver ¿quién? la abuela la yaya ay, qué guapa pero bueno, mira lo que traigo pasa para allá va, pasa para allá princesa sí, ya, de poco a poco abuelo ay, está chulo pero, mira va, para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!